Hola familia. Hola familia. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Este video de hoy es un video que queremos hacer hace mucho tiempo y es una clase de video que queremos empezar a hacer un montón. Sí. Hoy es miércoles de Camilo y Valuna porque este lunes no pudimos postear, no teníamos internet y no logramos grabar el video allá en Bogotá. Entonces hoy es como un miércoles de Camilo y Valuna. Exacto. Les regalamos un video para el puente de la semana. Así es. Esta semana que pasó estuve en Bogotá y había un montón de gente que fue a la firma, al par de firmas de autógrafos que hice y mucha gente, muchas parejas se acercaron saludando, diciendo que los videos que hemos hecho les han gustado muchísimo, que son videos que han ayudado a construir su relación de una u otra manera y que querían que siguiéramos haciendo videos así. Por eso el video de hoy que queremos compartirles es un video que es de nuestro corazón, es como un regalo para ustedes, para toda la gente que nos sigue por nuestra relación y este video se llama 5 tips para una relación sana. 5 tips. Primer tip. El primer tip, Pocho, díganle usted. El primer tip es tener a Dios como centro de nuestra relación. Pues estos son tips que estamos dando de nuestra relación y lo que hace funcionar nuestra relación. Entonces tener a Dios en el centro es muy importante para nosotras. Lo más importante de todo es eso porque desde que estamos juntos sabemos que nuestra relación tiene un propósito. La única manera de encontrar un verdadero propósito que trascienda es sabiendo que esto no es una casualidad. Sabemos que nuestra relación tiene un propósito en el tiempo, sabemos que nuestra relación está impactando vidas, está haciendo de nuestras vidas unas vidas mejores, que estamos de a poquitos con nuestra revolución de amarnos cambiando el mundo y ese propósito que Dios sembró en nosotros es el que hace que esa relación sea más fuerte que todas las batallas y todas las tormentas que podrían llegar a pasar, ¿no, Pocho? Exacto. Qué lindo. Así es. Me gusta cómo hablas. Segundo tip para una relación más sana, Pocho. Me gusta porque yo lo digo y tú das la explicación. El segundo tip es saber el lenguaje del amor del otro. Suena raro, ¿verdad? Suena muy raro. Se sabe que hay cinco lenguajes del amor que son pues los típicos lenguajes del amor de una persona. Entonces hay contacto físico, tiempo de calidad, palabras de, ¿cómo se dice eso? Words of Affirmation. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Regalos y actos de servicio. Cada persona se siente amada en uno de estos lenguajes del amor, sobre todo, en uno o dos, pero sobre todo la persona recibe amor o siente que está siendo amada de esa manera y tiende a amar de esa manera. Por eso hay gente que es más, como más, más cariñosa físicamente que otra, por eso hay gente que es más, como más de actos de servicio, de servirle al otro y de querer ser servido. Yo soy muy de estar así todo el tiempo y estar abrazándolo y estar así y ser muy intensa en ese sentido. Y tuve que aprender también que esa es la forma que me gusta recibir amor a mí. Pero la forma que le gusta a él es con tiempo de calidad y con actos de servicio. Entonces a cada rato tengo que estar recordándome que, ah, bueno, para él es muy importante que yo le diga, ok, ven, vamos a solucionar esto. Yo te ayudo haciendo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Más que conocer el lenguaje del amor de uno, es muy importante conocer el lenguaje del amor del otro. Yo sé que a ella le gusta recibir amor de esa manera, entonces yo me esfuerzo un poquito más. Ella también conoce lo mío, entonces dedica su esfuerzo a amarme en mi lenguaje del amor. Eso es muy importante para que los dos y la relación crezcan en equilibrio. Tercer tip para una relación más sana. Uno de los lenguajes del amor es tiempo de calidad. Y pensamos que para todas las relaciones es muy importante tener tiempo de calidad, ¿no? Claro, siempre por ejemplo uno dice, pero si llevamos todo el día juntos, pero si pasamos todo el tiempo juntos, si trabajamos juntos, si viajamos juntos, ¿por qué hay que dedicar más tiempo y sacar más tiempo? La relación necesita un tiempo en el que solamente exista la relación, un tiempo en el que uno pueda comunicarse, un tiempo en el que uno pueda hablar. La comunicación es muy importante y solamente se encuentra en ese tiempo de calidad en el que uno se sienta y pregunta cómo se siente, qué tal tu día, qué tal tu semana, cómo quieres que nuestra relación avance. La comunicación en tiempo de calidad es la base para toda relación. Cuarto tip para una relación más sana. Pau, viste lo que puedo hacer, Pau. Ay, guau. Bueno, tú. Cuarto tip. Decisión y confianza. Así es. Dirán, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Amor, quiero que expliques bien lo de la decisión. Cuando uno no solamente ama desde la emoción y desde el sentir, sino que decide amar a la otra persona, el amor ya no está a la deriva como al vaivén de las emociones, de los problemas, del día a día. Hay días en que uno está amargado, hay días en que uno está bravo, triste, lo que sea. Si la relación depende de los estados de ánimo, de los estados mentales, de los estados emocionales, económicos, de cualquiera de esas cosas, la relación va a ser un barco a la deriva. El día que yo decidí ser novio de Valuna, ese día decidí que iba a estar con ella y decidí que la iba a amar más allá de las tormentas y de los problemas que hubiera. Esa decisión trae consigo confianza. Y esa decisión es una decisión que uno toma todos los días. No es como, ah, bueno, apenas nos hicimos novios decidimos amarnos. No, todos los días uno se despierta decidiendo, ok, hoy voy a amar a Camilo. Hoy, aunque se enojó conmigo, lo voy a amar. Hoy, aunque, ¿me entiendes? Entonces, en todo momento hay que decidir que el amor y, pues, el amor que te tengo es mucho más grande que cualquier cosa. Una vez Valuna sabe que yo decido estar con ella y yo lo sé, el único fruto de eso es la confianza. Y de eso se deriva, por ejemplo, una relación sana libre de celos. Ay, sí. Valuna no es celosa, yo no soy celoso. No, porque yo sienta que yo soy demasiado chévere como para que Valuna no pueda mirar a nadie más, ¿no? En el mundo hay un montón de gente muy chévere también. Pero Valuna decidió estar conmigo. La certeza de yo saber que Valuna quiere estar conmigo, eso me trae seguridad. Quinto clip. Quinto, y es uno de los más importantes. Cada relación es diferente. A nosotros nos parece muy bonito que ustedes a cada rato nos estén posteando cosas como Ay, relationship goals, o esta gente es muy linda, yo quiero un amor así. Y la verdad es que les digo que es un amor muy bonito. ¿Entiendes? No, es mentira. Bueno, sí. Me parece bello, bello, bello eso. Pero muchas cosas de las que nos sirven a nosotros quizás no les sirven a ustedes. Estos tips igual que dimos hoy son tips muy básicos que pues yo creo que deberían servir en todas las relaciones. Pero muchas cosas de las que hacemos nosotros, por ejemplo, para nosotros es muy importante todas las mañanas tomarnos el cafecito juntos mientras leemos a Dios y todo. ¿Por qué te ríes? Que me dio risa que pienso ahora que la pareja que está allá dice, bueno, toma un cafecito y los dos odian el cafecito y por la mañana. No, 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 para nada, por eso. Y sobre todo viéndolo de los lenguajes del amor, por ejemplo. De pronto, si tú estás viendo este video y tu novia es una persona que no le gusta tanto el contacto físico y el lenguaje del amor físico y las caricias y los abrazos y la afirmación física, pues seguramente no va a funcionar muchas de las cosas que ves en nuestra relación. Y seguramente los blogs que ves ves que estamos pegados todo el tiempo dándonos abrazos porque la pulga le encanta y a mí también y seguramente eso con tu novia no va a funcionar. Pero eso no es la clave de la relación. La clave es que la relación tiene una identidad. Cuando las dos personas están juntas hay algo nuevo, algo especial. Eso, conocer esa identidad de la relación, que es diferente en cada pareja, pues será la clave de que esa relación perdure en el tiempo. Y nosotros a ustedes les deseamos que tengan relaciones muy bonitas y que se acuerden. Siempre, pero siempre, siempre, que amar es nuestra revolución. Los amamos, les mandamos un beso y nos vemos la próxima semana. Chao.